¿Qué es el Dr. Jacobo Bielak? También al Dr. Leonardo Ramírez, cuya colaboración ha sido invaluable para poder organizar la reunión de hoy. Y pues dicho esto, vamos a empezar. El programa que habíamos previsto, pues teníamos previstas tres pláticas, ¿no? Esto no lo alcanzo a leer. Este, la primera, dentro del orden que establecimos, la primera la voy a dar yo mismo. La segunda, el Dr. Leonardo Ramírez. Y posteriormente cerramos con la plática del Dr. Jacobo Bielak. Desde luego, la intención de esto, como lo anunciamos, es promover la interacción, en particular con el... Bueno, respecto a los títulos de las pláticas, empezamos con esta de evidencias de que nuestro algoritmo DBS es el más eficiente para procesar ecuaciones diferenciales parciales, elípticas en paralelo. La segunda es por el Dr. Leonardo Ramírez. Y es la... el estudio de interacción suelo-ciudad, porque es un estudio muy amplio. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo, el interacción suelo-ciudad en el Valle de México. Y la tercera, Jacobo Bielak le puso de nombre... Simulación sísmica de cabo a rabo, un ejemplo de verificación, validación y modelado a escalas múltiples en ciencia e ingeniería computacional. Entonces, permítanme decir, este algoritmo, nosotros hemos venido... Bueno, aquí mismo lo digo en la introducción, entonces voy a... Sin más, voy a pasar a la plática. Esta plática originalmente la preparé para una... Conferencia que di en la Universidad de Stanford. Y debido a eso es que está en inglés. En primer lugar, la introducción. Bueno, la mayor parte de los modelos de la ingeniería y la ciencia están constituidos por problemas de ecuaciones diferenciales parciales o sistemas de esas ecuaciones, cuyos métodos de solución están basados en el procesamiento de sistemas algebraicos muy largos y consecuentemente el progreso de muchas áreas en ciencia e ingeniería pues va de la mano con el progreso en las herramientas computacionales. Y esto es lo que... nos motivó para entrar en esta área. En realidad, en esta área yo la primera vez que tuve contacto con la computación en paralelo fue motivado con George Pinder. Estuvimos para la EPA, Environmental Protection Agency de los Estados Unidos. Estuvimos haciendo un modelo de paralelización para la prevención de la contaminación o más bien para la remediación de la contaminación por hidrocarburos. Pero posteriormente... Pero bueno, posteriormente vimos que realmente es un tema de mucho interés. y desde luego, precisamente porque se requiere mucha capacidad computacional pues se tratan de usar las herramientas más avanzadas y entre ellas en particular la computación en paralelo. Sin embargo, la aplicación de la computación paralelo a la solución de ecuaciones diferenciales parciales pues no es directa. Las principales dificultades para aplicar la computación en paralelo es la coordinación de los procesadores múltiples que intervienen y además de eso la transmisión de la información. En realidad, cuando es posible realizar las tareas que se proponen de manera independiente con cada uno de los procesadores pues la eficiencia de la computación en paralelo pues es máxima, ¿no? Sin embargo, entonces por eso podríamos decir que el paradigma de los códigos o del software para la computación paralela es realizar la tarea de que se trata con los procesadores con los procesadores trabajando de manera independiente. Por eso, bien pronto después de que se inició el desarrollo de la computación en paralelo las personas o la comunidad que trabaja la comunidad internacional que trabaja en modelación matemática y computacional encontró, reconoció que los métodos de descomposición de dominio son los más eficientes para aplicar la computación en paralelo. De hecho, en 2002 nos invitaron y bueno, nos insistieron porque en realidad todavía en ese tiempo nuestro interés no era tan grande como actualmente de que realizáramos hay una asociación internacional que es la International Organization on el domain de composition methods que nos invitó a organizar la reunión 14 que se realizó en 2002 en Cocoyoc. Aquí está esta imagen es la imagen de los procedimientos de esa reunión. y fue entonces fue desde entonces que nuestro interés ya se consolidó y empezamos a trabajar en forma más o menos sistemática en el tema. Y aquí hay una serie de artículos que son los antecedentes para lo que voy a platicar el día de hoy. Desde luego en la descomposición de dominio se tiene un problema planteado en un dominio aquí omega sería el dominio y se le parten subdominios realmente aquí lo estoy ilustrando con cuatro subdominios en las aplicaciones el número de subdominios es muy grande. Nosotros vamos a mostrar ejemplos en que el número de subdominios por ejemplo nosotros hemos estado trabajando con la supercomputadora aquí de la universidad ella solamente tiene cinco mil procesadores es relativamente pequeña en comparación con lo que hay internacionalmente y el número de subdominios pues son tantos como el número de procesadores en el caso de las aplicaciones que hemos venido haciendo de modo que es enorme sin embargo para las explicaciones pues un número reducido de subdominios es más conveniente para la conceptualización y las explicaciones correspondientes entonces un paradigma de los métodos de descomposición de los métodos de descomposición de dominio que es concomitante del paradigma que enunciamos hace un momento respecto a a la computación en paralelo es obtener la solución del problema la solución global del problema a través de resolver problemas locales exclusivamente ¿por qué es esto? porque si nosotros podemos resolver el problema trabajando problemas locales exclusivamente entonces cada uno de los subdominios se encarga a cada uno de los procesadores y entonces en gran parte todas las computaciones se están realizando en paralelo y la eficiencia de los algoritmos correspondientes se eleva significativamente ¿cuáles son los métodos de descomposición de dominio más efectivos en la actualidad? los métodos más efectivos de descomposición de dominio son métodos si traslape o sea métodos en que los los dominios los subdominios en que se parte el dominio son ajenos esto se fue encontrando de hecho la investigación en el campo en este campo se cobró bastante vigor a partir de 1987 y esto es natural porque si los subdominios son sin traslape pues es más fácil desconectar los problemas locales que finalmente son los que se van a asignar a los diferentes procesadores un punto importante y de hecho que fue el punto de partida de la investigación que desarrollamos en este campo y de los algoritmos que voy a presentar es la observación que aún en métodos de descomposición de dominio sin traslape algunos de los nodos de las fronteras comunes entre los subdominios son comunes a varios subdominios en otras palabras los el sistema de nodos asociado es un sistema de nodos con traslape entonces la idea el punto de partida de los algoritmos es evitar esta situación o sea poder trabajar el problema en un sistema de nodos que sea sin traslape aquí esta imagen creo que explica en parte veamos como procedemos de nuevo estoy ilustrándolo para el caso de cuatro subdominios entonces con cuatro subdominios por ejemplo aquí el subdominio uno y el subdominio dos tienen una frontera común pues que es esta frontera donde están los nodos tres ocho y trece es una frontera común consecuentemente los nodos que están allí el nodo tres aquí el nodo tres el nodo ocho y el y el nodo trece este están compartidos por esos dos subdominios esto hace que de entrada en los algoritmos estén en los algoritmos los procesadores que van a estar a cargo de esos subdominios pues están vinculados de una manera bastante estrecha de entrada entonces los algoritmos que hemos introducido que se conocen como los algoritmos de DRAI Vector Space o sea de DBS que viene de DRAI Vector Space son se plantean en un sistema de nodos sin traslape entonces para mejorar pues los métodos es mejor utilizar un sistema de nodos que no tenga traslape y a que nos referimos cuando decimos un sistema de nodos sin traslape pues aquí está la ilustración sería un sistema de nodos en que por ejemplo aquí los nodos que están en el omega 1 en un sistema de nodos como este no comparte ningún nodo con el omega 2 y así sucesivamente o sea los cada subdominio tiene nodos que son ajenos a los demás el problema es que cuando hacemos las discretizaciones directas directamente en general de entrada nos encontramos con que vamos a tener nodos que son compartidos y este y si quisiéramos hacer la discretización con un sistema de nodos como este pues aparentemente no es posible sin embargo si es posible hacerlo como voy a explicar y eso es lo que se hace en el procedimiento que hemos introducido que como digo es conocido como DBS que proviene de sus siglas en inglés DRIVE Vector Space el concepto de discretizaciones sin traslape una discretización se dice que es sin traslape cuando el sistema de nodos que se usa es sin traslape el vector los el espacio de vectores derivados cual es pues es habitual si tenemos un sistema de nodos como trabajamos los problemas en métodos numéricos de ecuaciones diferenciales y parciales apágalo apágalo por favor apágalo bueno este entonces aquí lo que voy a definir a continuación es el espacio de vectores derivados y decía el espacio de vectores derivados es lo natural cuando tenemos un sistema de nodos y tratamos numéricamente el problema pues en general los vectores con que trabajamos son simplemente las funciones definidas en ese sistema de nodos entonces igual la única diferencia es que aquí el sistema de nodos no tiene traslape pero van a ser las funciones definidas en ese sistema de nodos entonces derivamos no está bien pero ok entonces como procedimos al desarrollo de esto primero desarrollamos un método general para transformar las discretizaciones con traslape que son las habituales esto se maneja así perdón pero para que no no vayamos tener interrupciones gracias bueno en primer los pasos que dimos en el desarrollo fueron los siguientes primero desarrollamos un método general para transformar discretizaciones con traslape que son cuando aplicamos métodos no médicos por ejemplo método de tanto diferencias finitas o método de elementos finitos llegamos a discretizaciones que son como las que ilustré al principio en que hay traslape entonces dada una de ellas desarrollamos un método que nos permite transformar esa discretización en una que está planteada en un sistema de nodos sin traslape una vez hecho esto se incorporan procedimientos para acelerar la convergencia en relación con esto todos los métodos para de descomposición de dominio para la solución de ecuaciones diferenciales elípticas son métodos iterativos entonces la eficiencia del método depende de la rapidez de convergencia si la convergencia es lenta el método va a ser muy ineficiente si la convergencia es rápida la eficiencia pues va a ser mayor luego incorporamos pues procedimientos para acelerar la convergencia luego definimos algoritmos definimos los algoritmos mismos que son los que llamamos algoritmos DBS de los cuales hasta ahora hemos desarrollado cuatro pero de gran generalidad y luego se desarrollan rutas críticas para la construcción eficiente de los códigos que ejecutan tales algoritmos entonces de acuerdo con lo que acabo de decir voy a ir explicando cada una de estas pasos con mayor detalle para para transformar las discretizaciones con traslape en aquí explico pues el método general para transformar las discretizaciones con traslape en discretizaciones sin traslape tomamos pues una ecuación diferencial y la transformamos en una ecuación discreta aplicando alguno de los métodos de discretización entonces aquí está m es la matriz del sistema el doble subrayado significa que es matriz un solo subrayado significa que es vector entonces es el sistema discreto que se obtiene al aplicar la la discretización y de hecho esta metodología tiene la peculiaridad de que trabaja directamente ya con el sistema discreto en la mayor parte de los tratamientos de este tipo de problemas se empieza por discutir desde la discretización o sea lo cual desde nuestro punto de vista creemos que eso es poco eficiente ¿por qué? ¿por qué es poco eficiente? por una razón muy sencilla métodos de discretización se han estudiado de manera exhaustiva de manera muy amplia desde que se inició la utilización del cómputo en la solución de los problemas de la ingeniería y la ciencia consecuentemente métodos eficientes para discretizar casi para cualquier ecuación hay realmente el problema es ahora después de discretizada cómo procesamos ese sistema de manera que se aproveche la computación en paralelo de manera eficiente entonces son dos problemas diferentes y cuando se hacen en el tratamiento habitual se están mezclando ambos nosotros separamos totalmente ambos tenemos ya la discretización y una vez que tenemos la discretización cómo vamos a tratar ese sistema de ecuaciones discreto de manera eficiente con computación en paralelo entonces la manera en que procedemos es tenemos los nodos originales de la discretización estándar del tipo de discretización estándar y el primer paso es construir un sistema a partir de ese sistema de nodos construir un sistema sin traslape este paso es bastante sencillo simplemente aquellos nodos que están compartidos los partimos en tantos pedazos como subdominios por ejemplo este este nodo es compartido por dos subdominios el subdominio uno y el subdominio dos entonces lo partimos en dos este tiene cuatro entonces lo partimos en cuatro etcétera de esa manera llegamos a los nodos derivados regreso para indicar este es el sistema de nodos entonces con el que vamos a trabajar es un sistema de nodos ya sin traslape y con eso el paso siguiente es introducir cierta clasificación de los nodos derivados a esos nodos les llamamos pues a los nodos y traslape que hemos construido les llamamos nodos derivados y de ahí viene el nombre de Diray Vector Space entonces a partir de ahí todo el trabajo lo hacemos en el sistema de vectores derivados ya no trabajamos con el sistema original y el problema se trabaja en esa forma aquí estos son detalles de por ejemplo que el espacio total de vectores pues está partido en subespacios que son ajenos uno de otro esto luego se introduce el concepto de Vector Continuo que son simplemente aquellos que para los cuales cuando decimos que un vector es continuo pues creo que es más fácil explicarlo en esta si los valores de todos los nodos que provinieron de uno solo coinciden decimos que el vector es continuo por ejemplo aquí si el valor de uno de los vectores en cada uno de estos nodos toma el mismo valor en cada uno de estos bloques entonces decimos que el vector es continuo y bueno esto nos permite sumergir el problema original en este espacio más amplio y al mismo tiempo hay una correspondencia biunivoca entre los vectores originales este que estoy indicando aquí es el espacio de vectores originales y los vectores continuos y utilizando eso pues este continuamos finalmente creo que una parte muy importante es que entonces podemos construir una matriz que es diagonal por bloques cada uno de los bloques corresponde a uno de los procesadores cuando se aplica la cuando se aplica la computación en paralelo o sea cuando se aplica un clúster cada una de estas submatrices va a ser manejada por un procesador diferente entonces de esta manera se introduce este procedimiento que acabo de explicar se puede aplicar en cualquier caso y entonces esta forma de proceder nos permite transformar cualquier discretización convencional en una discretización sin traslape en el sentido una discretización planteada en un sistema de nodos sin traslape ¿cómo aceleramos la convergencia? bueno en realidad estos pasos de aceleración pues son más o menos los estándar lo anterior no pero ya estos pasos pues sí se puede ya seguir los procedimientos que se han desarrollado para métodos de descomposición de dominio pero con la ventaja de que ahora todo esto lo estamos aplicando en un sistema de nodos sin traslape que nos permite entonces separar en cada uno de los procesadores de manera más eficiente ¿cuáles son los algoritmos que hemos desarrollado? pues tenemos en primer lugar lo que le llamamos el DBS BDDC uno de los algoritmos más exitosos de la descomposición de dominio son los BDDC entonces este es esencialmente el algoritmo esto de BDDC significa Balancing Domain Decomposition With Constraints Este es un algoritmo que se ha introducido en métodos de composición de dominio pero ahora lo estamos aplicando en un espacio o sea utilizando una discretización sin traslape y la la fórmula general es esta inclusive estos algoritmos son válidos independientemente de que las matrices sean simétricas y positivas definidas o no naturalmente la la ejecución es más fácil cuando las matrices son simétricas positivas definidas pero los algoritmos tienen validez aunque la la matriz no sea simétrica ni positiva definida y además de eso vale para ecuaciones una sola ecuación o sistemas de ecuaciones por ejemplo en el caso de elasticidad en el caso de elasticidad la elasticidad está gobernada por un sistema de ecuaciones y este y estos algoritmos son igualmente aplicables además en la forma que está planteado casi sin distinto si el espacio es en dos dimensiones en tres dimensiones o aún para algunos problemas sabemos que hay algunos problemas de interés en que se manejan espacios de edad más dimensiones y esto no distingue eso o sea en otras palabras es igualmente aplicable o sea una característica yo creo bastante importante de esos algoritmos es una enorme generalidad se puede aplicar a cualquier sistema de ecuaciones lineales independientemente cuál es un punto que sí limita su aplicabilidad toda esta es una derivación axiomática y entonces hay una hipótesis básica que las matrices deben satisfacer para que se pueda aplicar si esa hipótesis satisface ya lo demás no importa entonces esa sí desde luego limita la aplicabilidad pero una vez que se cumple esa hipótesis lo demás ya no importa el otro es otro de los algoritmos muy conocidos más eficaces es el FETIDP entonces DBS FETIDP significa la versión FETIDP en en este en el Diride Vector Space o sea con discretizaciones y traslampia y luego al desarrollar todo esto pues encontramos que hay otros dos algoritmos que no se han reportado en la literatura que este que en forma natural se encuentran siguiendo este camino ese a uno de ellos le llamamos DBS primal o sea desde luego este algoritmo se originó se introdujo en la literatura nosotros introdujimos este algoritmo en la literatura internacional porque no no se había tocado antes pero es una consecuencia del marco teórico y este y se llega a esta este es DBS primal y y el otro es el esto sobra aquí hay una rata BDDC no debería estar ahí es DBS dual algoritmo este también es el otro que 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 encontramos en forma natural respecto a la eficiencia creemos que por una parte los dos primeros algoritmos se ha demostrado internacionalmente que son más o menos equivalentes y es lo que hemos encontrado nosotros también en realidad estos cuatro algoritmos tienen eficiencias muy similares no hay una gran diferencia entre uno y otro pero claro como siempre cuando se disponen de más opciones pues hay posibilidades interesantes voy a pasar a las rutas críticas brevemente para bueno tal vez no no voy a entrar en el detalle porque ya ya no va a haber tiempo de las rutas críticas respecto a las rutas rutas críticas si conviene hacer notar lo siguiente en este marco entonces asignamos a procesadores diferentes los grupos de nodos que corresponden a cada uno de los subdominios que como hemos dicho son ajenos y entonces eso nos da la posibilidad de trabajar individualmente cada uno de los subdominios cada uno de los procesadores y solo hay una cosa que se necesita que es la única liga al hacer los el desarrollo pues del software y su aplicación que en el momento en que se programa cada uno de los procesadores y trabajan de manera independiente hay que el único punto es que en el momento que hay el intercambio de información ocurre solo entre los los nodos vecinos entonces se desarrolla un sistema de nodos que son los que trabajan cada uno de los procesadores y luego una imagen dentro del procesador de un procesador fijo una imagen de aquellos que están ligados de procesadores vecinos esa imagen tiene que ser actualizada al ir avanzando en el proceso de vez en cuando se tiene que asegurar que esté actualizada si está actualizada entonces todas las operaciones son locales entonces esa actualización es el momento en que hay intercambio es el momento en que hay intercambio de información pero cada uno de los procesadores trabaja de manera independiente dicho esto voy a pasar a los resultados numéricos que a ver como salgo de aquí este ahí sí es el escape exacto y ahora este vamos a dónde está tengo que hay que cerrar esto está en el escritorio ahí ayúdame eso no cierra 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 esto no los resultados no hay que resueltos Esa, esa. Ya nada más la tienes que ampliar. Sí. Ok. Gracias. ¿Y ahora? Voy a presentar estos resultados. Estos corresponden a un problema de elasticidad en tres dimensiones, desde luego. Se desarrolló, se fue hasta 2744. Como digo, el máximo que tiene la MISLY es 5000. Este, ¿qué es lo que vale la pena indicar aquí? La eficiencia de paralelización. Esta es la fórmula estándar. Este es el speed up. Y entonces, la eficiencia de paralelización es el speed up entre el número de procesadores. Por este factor, que es el mínimo de procesadores, por ejemplo, en este caso sería 8. Y si estamos en esta columna, pues sería 2744 este otro. Entonces, este, si el máximo, o sea, si la eficiencia es óptima, tendríamos el 100%. Entonces, aquí estamos obteniendo, por ejemplo, para 512 procesadores, 97%. 729, 90%, 1,331, 94%, y llegamos a 2,744 con 86%, pues que es una cifra muy cercana a 90%. Este, estamos trabajando en, pero la revisión que hemos hecho de la literatura, no hemos encontrado ningún algoritmo que tenga eficiencias tan altas. Inclusive nos acaba de visitar Jacob Fish. Este, discutimos esto con él. Él también dice que no, que no, que no puede identificar ningún algoritmo disponible actualmente que tenga eficiencias tan altas. Entonces, este, pues esto nos entusiasma y nos hace que estemos trabajando intensamente en el tema. Tenemos, hemos organizado un mini simposio en Berkeley, que va a tener lugar en agosto. La sesión, precisamente, está dedicada a mostrar, hemos invitado a la comunidad internacional a mostrar los, para ecuaciones elípticas, los algoritmos más eficientes que conozcan. Desde luego, en la literatura, encontramos muchísimos desarrollos teóricos y se ha trabajado muchísimo, pero ya en el momento que se pasa a convertir eso en software, pues no hay mucho reportado. Y, pues, como digo, repito, eso nos estimula a continuar y respecto a qué es lo que estamos haciendo, aplicaciones y, por otro lado, llegar a un desarrollo de la propia estructuración que sea lo más eficiente. Esa estructuración sería, tenemos este algoritmo, el básico, es de extraordinaria aplicabilidad, como ya lo mencioné, pero para su aplicación requiere una interfase, porque supone que las cosas que va a procesar tienen una cierta forma que es necesario dársela. Cómo llegar a ella es diferente según el problema o el método de descritización. El algoritmo básico es independiente de ello, pero ya las aplicaciones particulares sí requieren una interfase que ponga al problema en términos tales que el código central sea aplicable. Con esto termino. Muchas gracias. La introducción. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, doctor Herrera. Bueno, antes que nada, este es un trabajo que hemos desarrollado ya por casi una década. Comenzé con Jacobo a trabajar en este tema relacionado con el Valle de México y hemos continuado trabajando en Moisés Contreras, que ahora está en el Servicio Sismológico, Jorge Aguirre en el Instituto de Ingeniería y Marco Macías, que es parte de mi grupo en el Instituto de Ingeniería. Bueno, voy a comenzar con esta imagen del Valle de México, como todo mundo sabe en esta sala. El Valle de México en realidad está ubicado en lo que antiguamente era el lago, un lago, y que hoy en día pues prácticamente no tenemos cuerpos de agua importante en la zona central, en la zona donde están desplantadas edificaciones. Y esta evolución del suelo o del sitio ha creado efectos de sitio inusuales, que son realmente casi únicos. Por ahí en algunas otras regiones hay efectos similares, pero no en ciudades tan o en áreas tan pobladas. Estos efectos inusuales son la amplificación del movimiento del terreno y la larga duración de vida a sismos básicamente interplaca. Esta es una imagen donde muestro el registro de SCT comparado con el registro aquí en Ciudad Universitaria. Ustedes pueden ver, esto es para el sismo de 1985, pueden ver que la amplificación con respecto a este registro es muy grande. Y esta es una observación que vemos en todas las estaciones que están ubicadas en la zona del lago comparadas con las estaciones que están fuera de esta zona. La explicación de esta amplificación es muy simple, es la impedancia entre los materiales más competentes fuera de la zona del lago y los materiales en el lago. Eso sabemos por qué ocurre. La pregunta interesante y la que motivó en parte el estudio y el incluir la ciudad es la larga duración que observamos en los registros de estaciones ubicadas en el lago comparadas con estaciones fuera del lago o cerca de la fuente. Aquí tenemos estaciones en el lago, estas son estaciones muy cercanas al epicentro, también para el sismo de 1985. Entonces pueden ver que hay factores muy importantes en términos de la duración del movimiento intenso. Y ha habido varias explicaciones, o sea, han propuesto varios mecanismos para explicar este efecto. Quizá la referencia más completa en el tema es esta que muestro aquí, de Chávez García Ibar, en el BCCA, donde hablan de diversos mecanismos, algunos los descartan, algunos no los estudian, o más bien los estudian muy someramente y proponen que deberían ser estudiados, como este, el que voy a hablar de la interacción. El efecto regional que aquí menciono es algo que sabemos que afecta a estas largas duraciones. Yo creo que ese es el único en el que toda la comunidad está de acuerdo y en un momento voy a explicar con detalle a qué se refiere este. Y otro efecto también importante es el de multitrayecto en el valle, es decir, los rebotes, los múltiples que se tienen por la energía que se atrapa en el valle. Y el que vamos a estudiar es el de interacción suelo-ciudad. Para hacer esto, este es el contenido de la plática que propongo, les voy a platicar sobre la infraestructura computacional que ya tenemos implementada. En ella, esta infraestructura incluye un modelo regional de velocidades del centro de México, del valle de México, un modelo de la ciudad de México y un esquema para la generación de fuentes. Además, voy a hablar muy brevemente del sistema Hércules. Aquí está sin acento porque está pensado o se pensó en inglés, por eso no aparece con el acento. Después hablaré de las observaciones generadas del movimiento, hablaré muy brevemente del efecto regional, el multitrayecto, y después abordaré el tema de interacción suelo-ciudad. Ahora, tengo que aclarar que este es un tema en el que seguimos trabajando, sobre todo en la parte de interacción suelo-ciudad, seguimos trabajando, seguimos afinando el modelo. Y finalmente voy a dar unas conclusiones y las cosas que pensamos hacer en el corto y mediano plazo. Bueno, el sistema, la infraestructura computacional que tenemos ya implementada consta de este modelo de velocidades, el modelo de ciudad, el generador de fuentes o los esquemas para la inversión, el sistema de solución numérica que estamos usando en este momento MISTLI también, aquí en la de GESCA. Tenemos un clúster, un pequeño clúster en ingeniería y tenemos también un clúster en mi grupo de sismología y instrumentación sísmica. Y finalmente tenemos un conjunto de scripts, un conjunto de programas para hacer el análisis y la interpretación de los datos, de los sintéticos. En cuanto al modelo regional, este modelo lo hemos construido ya con mucho detalle en los últimos cuatro años, utilizando todas estas referencias y aquí ha sido clave la participación de tanto Arturo Iglesias como Xoli Pérez Campos que nos han proporcionado información de los experimentos que han realizado, aquí no está BEOX, pero en un momentito sale, MARS, perdón, e interpretación de los modelos mismos, de esta información. Este es el MOJO que obtenemos, es una figura que hice recientemente ya con los arreglos, incluyendo los arreglos MARS, MACE, BEOX y la gravimetría que se tiene disponible. Noten ustedes que aquí hay algo muy interesante. En este modelo de MOJO, que no hemos publicado todavía, todavía seguimos revisándolo, hay aquí una zona con una profundidad muy importante, justamente cayendo afuera del Valle de México. Eso no lo he visto reportado, sin embargo, esto también habrá que discutirlo. Podría ser un efecto importante esa estructura ahí para las largas duraciones. Esto está implementado, este modelo, en una base de datos espacial, en la que podemos hacer consultas y que está ligada al sistema Hércules. Este es un corte transversal del modelo de velocidades. Estas son algunas de las unidades en las que está dividido el modelo. Aquí falta la del Valle de México, pero es muy pequeñita. Y estos son básicamente los resultados, esto que se ve aquí, son los resultados de Iglesias 2010 que obtuvo con el arreglo MACE y algunos perfiles que obtuvo Espíndola en su tesis doctoral. El modelo del Valle de México está básicamente construido a partir de los periodos fundamentales que tenemos en el reglamento, 15 perfiles de velocidades a los que tenemos acceso y el espesor de las arcillas o los materiales de baja velocidad, lo que básicamente era la base del lago. Y esta información se combina para generar una malla regular y estas son algunas de las velocidades que obtenemos a una profundidad de 15 metros. Entonces pueden ver que las velocidades pueden ser muy bajas, aproximadamente de 40 metros por segundo, las más bajas que observamos o que tenemos en este modelo. Este es un resumen grueso, muy grueso de las propiedades que tiene nuestro modelo. La parte más variable es la parte de la corteza, el modelo de Iglesias, combinado con el de Espíndola. En cuanto al modelo de Ciudad, tuvimos acceso al catastro, el más reciente del Distrito Federal, en el cual tenemos la información de los polígonos prediales, es decir, todos los polígonos de las casas con los que se hacen, bueno, el INEGI, el GDF, mantienen los pagos de predial y algunas otras actividades. También tuvimos acceso al LIDAR de 5 metros de resolución que existe para el Distrito Federal. Esto está ya en el INEGI, cuando lo utilizamos por primera vez, todavía había que pedir permiso al INEGI, ya se puede bajar muy fácilmente este LIDAR con resolución de 5 metros para todo el Valle de México. Y esta información se cruzó para generar un modelo de la ciudad. Básicamente lo que hicimos fue discretizar a 5 metros de resolución todo el catastro del Distrito Federal, estimar a una altura máxima y hacer el cruce de información con el LIDAR para remover áreas donde no había construcciones. El LIDAR se tuvo que rediscretizar para que pudiéramos hacer este cruce de información. Y terminamos con una ciudad más o menos como lo que se ve aquí. Este es un pedacito de la ciudad, esto es Avenida Reforma, esto es Circuito Interior, y esto es la Torre Mayor. Aquí están todos los edificios del Corredor Reforma. Antes de continuar, se incluyó una cimentación muy simple, 0.25 de la altura del edificio, y las propiedades de los edificios son tales que el periodo fundamental se calcula o se obtiene a partir de esta regla, del número de pisos entre 10. Y se supone que es una vía constante, entonces se calcula a una velocidad equivalente. Bueno, en cuanto a las fuentes, tenemos implementado el esquema de generación del LIDAR, que utiliza básicamente la noción de correlaciones aleatorias de los diversos parámetros de fuente, y también tenemos ya implementado un sistema para hacer inversiones, tanto de momento como de funciones de deslizamiento. En este momento son solo fuentes puntuales. Sin embargo, obviamente el código acepta cualquier tipo de fuente, finita o puntual. Este es un ejemplo del trabajo que está haciendo uno de mis estudiantes, es utilizando toda esta infraestructura, tenemos ya implementado el cálculo de momentos utilizando este modelo tridimensional. En cuanto al sistema de cómputo, creo que esto puede ser de mucho interés para el grupo del Dr. Erick, lo platicamos un poquito la vez que nos reunimos, lo extiendo un poco más ahora. Hércules básicamente resuelve la ecuación de Navier, utilizando elementos lineales, amortiguamiento de Raleigh, en la versión que tengo yo, Jacobo tiene una versión donde se utiliza otro tipo de amortiguamiento, un poco más elaborado y mejor. Y utilizamos fronteras absorbentes paraxiales, es decir, amortiguadores en las fronteras absorbentes. El esquema puede resolver topografías utilizando un mallado escalonado que tiene resolución variable dependiendo del gradiente de la pendiente, va mallando más fino o más grueso dependiendo de una medida que definimos en términos del gradiente, y permite hacer cálculos eficientes de las deformaciones. Estos cálculos de las deformaciones para hacer cálculos de reciprocidad y poder hacer las inversiones y tomografías de onda completa de manera eficiente. Uno de los puntos importantes del código es que utiliza una malla basada en una estructura tipo óptil. ¿Y qué es esta estructura tipo óptil? Pues es básicamente dividir el dominio del problema en cubos. Quizá es más fácil hacer la explicación de esta estructura de datos en una malla bidimensional en la que subdividimos el espacio en el que estamos resolviendo nuestra ecuación en cuadrados y la organización de estos cuadrados la podemos expresar en un árbol que atendiendo a las propiedades de búsqueda de un árbol, pues es una de las estructuras computacionales más eficientes. Hacer una búsqueda en un árbol es en el ógenes de las búsquedas más rápidas que se puede hacer. Entonces yo me puedo ubicar en cualquier punto de este óptil, en este caso cuatril, en el ógenes. Entonces esa es una de las ventajas importantes. Otra de las ventajas importantes es la paralelización. Es muy simple. Aquí hay un esquema de la paralelización con este mismo ejemplo. Tenemos 10 elementos y el ejemplo que estoy poniendo aquí son 3 procesadores en los que vamos a dividir el trabajo de todo para resolver el sistema lineal. La organización de cada uno de estos cuadros está mapeada en este árbol. Aquí podemos ver que tiene una lógica, se tiene que construir con cierta lógica, más o menos es simple la dirección en la que va. Es una S o una Z volteada. Y se va construyendo el árbol. Por ejemplo, aquí tenemos, este es el primer elemento. B, dividimos una vez más. C, dividimos otra vez, este sería el elemento D y el elemento M. Si nuestra condición nos solicita o nos requiere dividir aún más estos elementos, como es el caso, seguimos la misma ruta. Digamos, este es el elemento D, lo vamos a particionar siguiendo la misma estrategia, a partir de este cuadrito, vamos en esta dirección, luego iríamos aquí y luego acá. Pero las particiones se van haciendo anidadas. ¿Esa es la ruta de solución? No, esta es la ruta para particionar. Es decir, yo voy a poner una restricción en cuanto al tamaño de elementos que requiere una zona y basado en esta, por ejemplo, voy a hacer una, yo quiero que en esta zona tenga un ancho, perdón, una H de este tamaño. Entonces, pero en el, digamos, en el nodo padre, que está aquí, pues no cumple esa condición. Entonces, yo divido este elemento en cuatro elementos y empiezo a dividir otro. Si subido una vez más estos nodos, voy a seguir la misma ruta. La ventaja que tiene esto, ese árbol en las hojas, me deja únicamente los elementos. Los padres que están aquí, ya no pueden, porque en realidad tienen sus hojas, ya tienen las ramas, pero no tienen sus hojas de humo, que son los elementos del problema. ¿Qué ventaja tiene hacerlo así? Bueno, que las hojas que están aquí, todas se alucinan en una región. No tengo hojas que estén separadas y entre ellas salió una región. Digamos, se forman dominios continuos. Lo interesante aquí, y no tengo la, ayer estaba tratando de hacer una gráfica, no la terminé, pero lo interesante es que los nodos que se comunican entre los procesadores casi son igual, siguiendo este, 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 no sé cómo sea alguna prueba de esto, pero yo recuerdo que es el químico. Entonces, la, digamos, esta es una de las ventajas, la paralización aquí es trivial, porque uno parte el número de hojas entre el número de procesadores, y esa es mi partición y con ese trabajo. Otra de las ventajas que tiene utilizar cubitos, o en este caso cuadrados, es que yo puedo escribir, si el cubo es homogéneo, la matriz de rigidez como una combinación lineal de dos matrices esténciles, o que son conocidas para un cubo, y que están moduladas por una función que depende de la geometría y del material. Es decir, yo no tengo que generar más, o asociar, o crear más variables, sino simplemente las variables que están asociadas a los nodos. Y en este caso, digamos, es igual de barato, en términos de memoria, un esquema como este, al esquema de diferencias finitas con multirresolución, que también podría, se puede hacer, ¿no? Una de las ventajas de utilizar en este momento amortiguamiento de Raleigh es que no tengo que crear variables adicionales. Si utilizo un sólido estándar, sí necesito crear más variables para guardar las variables de memoria, ¿no? Pero en este caso estamos utilizando amortiguamiento de Raleigh. Algunas verificaciones del código, esta es una comparación con el método de onda discreto. Hay otra verificación, un artículo que se publicó en 2010, en el que se compara, en azul están los cálculos de Hércules, contra dos cálculos utilizando diferencias finitas. En un ejercicio, digamos, reciente, hicimos la misma comparación ya con otro modelo y observamos cosas muy similares. La única cosa que observamos, que no habíamos observado claramente, es que la similitud entre los diferentes códigos pues va desapareciendo conforme a la distancia. Y eso es esperarse, ¿no? Hay más dispersión en algunos códigos que en otros, dependiendo de la aproximación. En nuestro caso son lineales, pues esperaríamos que la dispersión sea mayor a la distancia. Y en cuanto a la validación, que seguramente Jacobo va a abundar muchísimo, estamos tratando de evaluar o utilizar el código para validar nuestros modelos, nuestro modelo de México. Esta es, digamos, una validación preliminar para el sismo de, este es el sismo de Huichuco en 2013. Y pueden ustedes ver aquí que hay algunas estaciones que tienen un feed más o menos razonable, hay algunas que están terribles, que habrá que revisar el modelo. Pero hicimos una evaluación del ajuste, digamos, formal, siguiendo una metodología, una propuesta de Olsen y Mayo en 2010. En cuanto, bueno, una vez que teníamos o que tenemos ya este esquema, esta infraestructura, pues ya podemos hacer observaciones generales. Algunas de las que voy a presentar aquí se refieren a trabajos un poco más anteriores, pero igual en la misma línea utilizando Hércules. Esta figura me parece muy interesante y a pesar de que es muy viejita, la sigo mostrando, porque resume muy claramente lo que pasa cuando ocurre un sismo interplaca en México, en el centro de México. Tenemos el sismo, pues la energía se empieza a propagar, encuentra al eje neovolcánico, por la impedancia hay una amplificación, encuentra los frentes de onda en el Valle de México, hay una amplificación, pasa el frente de onda y vemos aquí la que la energía sigue ahí. Aquí no, desafortunadamente está muy borroso, pero aquí se alcanzan a ver algunas fases muy claras que corresponden a las fases que observamos amplificadas en el Valle de México, que eso es el efecto regional, esas fases que se amplifican. La pregunta interesante es ¿cuánta de esa amplificación o esa duración que va a ocurrir aquí tiene que ver con esas fases que se amplifican en el Valle de México? Sí, bueno, una próxima. Es algo, digamos, simple. Ahorita voy a platicarles de un experimento que estamos planteando para tener un modelo más o menos robusto del Valle. Sí, muy simplificado. ¿Cuánto de este efecto? Ah, bueno, aquí este, el efecto regional, Campillo lo resume de manera muy clara. Es básicamente el aporte que tienen las LG, que son ondas de cuerpo, y ondas superficiales que llegan al Valle, ¿no? Esas se amplifican, básicamente. Esa es la idea del efecto regional. En cuanto a... Aquí hicimos otra simulación del sismo de 1995 utilizando esta inversión de Corboulé. y esto con el fin de ver cuál es el efecto de la estructura, un poco pensando en el multitrayecto, ¿no? Entonces vemos que al incluir la estructura del Valle de México, pues hay zonas como esta, que es la zona centro, la Roma, donde la energía tiende a enfocarse por la estructura del valle, ¿no? Aquí hay una figura resumen donde se muestran aceleraciones calculadas con el modelo o con la simulación. Este corte cruza la colonia Roma, estos insurgentes, y vemos que hay una amplificación importante y también una elongación, una duración mayor a la que se tiene en estaciones que están fuera del valle. Aquí hay una comparación, podemos ver aquí, estos son los periodos fundamentales, las frecuencias fundamentales de los registros, pues coinciden con lo que tendríamos en la Roma, un poquito mayores, ¿no? Entonces, 0.6 hertz, alrededor de dos segundos, menos de dos segundos, y vemos aquí que el efecto de la presencia del valle, pues ya sabemos que va a amplificar, pero la duración también se incrementa por la presencia del valle. Estos son estaciones fuera del valle, estas son estaciones dentro del valle. Claro, hay toda una discusión en cuanto a la importancia del multitrayecto, por ahí ya lo he discutido en algunas otras prácticas, no es el objetivo fundamental. Lo que sí es importante es, queremos ver si el efecto de interacción o la presencia de la ciudad puede inducir las largas duraciones o algún otro efecto en el valle de México. Ya habíamos hablado del modelo de ciudad y utilizando, esta es una simulación, digamos, muy pequeña solo para probar a ver qué pasa si ponemos un sismo, un sismo muy extraño dentro del valle a una profundidad de 10 kilómetros y es una simulación de muy baja frecuencia, son 0.4 hertz, aproximadamente son 9 millones de elementos en esta simulación. Y aquí estoy mostrando las estructuras que tienen alturas mayores a 20 pisos. En realidad son los polígonos del catastro, pero en el modelo de ciudad están muestrados a 10 metros, es decir, son pirámides muy gruesas en esta simulación. Lo que observamos, y bueno, aquí hay un ejemplo del mallado, ¿no? Del mallado que hace Hércules, claro, la resolución aquí no se alcanza a ver, no son los 9.2 millones, esta es muy, muy gruesa la malla, sin embargo, no se alcanza a ver, los elementos son muy pequeñitos. Este es un resumen de lo que obtuvimos en esta simulación, esto es un cálculo de valores pico de velocidad sin los edificios y un cálculo con los edificios. Lo que observamos es, bueno, ustedes ven claramente que hay una distribución, se reorganiza los valores pico, pero aquí no es tan claro, las siguientes figuras que voy a mostrar es mucho más claro, hay una reducción de los valores pico en esta zona, esta zona es muy densa en términos de edificaciones de concreto, aquí hay más edificios de concreto que en las zonas aledañas. Vemos que los valores pico estos comparados con estos son más pequeños. Otra cosa que observamos ya en una señal, aquí tomé una señal, digamos, la más desfavorable en la que tengo una amplificación del movimiento del terreno, aquí estoy reportando la velocidad en una componente a nivel de piso, no en este, no en el edificio, sino a nivel de piso, exacto. Y esto es sin edificios y esto es con edificios, vemos que hay una amplificación. Lo interesante es que en este caso, además de la amplificación, tengo una elongación en la duración y se incrementa la duración. Esto no pasa en toda la simulación, claro. Lo que generalmente ocurre es que hay una reducción en la amplitud y una, y se genera una duración mayor. Bueno, ya que sabíamos que más o menos podíamos decir algo, pues ya simulamos algo un poco más grande. Este sismo, el mismo, el de Huitzucol que me mostré hace ratito, lo simulamos a un hertz con elementos, el elemento más pequeño en este caso era de dos metros. Y para esta simulación utilizamos 215 millones de elementos, solo pudimos correr 85 segundos hasta hoy, solo he podido correr 85 segundos en MISLIN, todavía no puedo correr más, y no porque no pueda, sino porque el tiempo que me han permitido usarla no es más de un día. Sin embargo, bueno, ya tenemos un clúster en el instituto. Ya les puedo contar, ya podemos correr esto más rápido. Y bueno, hicimos esta corrida para ver qué observábamos en el Valle de México, en específico en esta zona. Y aquí estoy mostrando los edificios, cómo se simularon. Esta es la resolución que tienen los edificios en la simulación y estoy mostrando con color rojo los edificios más altos. Esta zona es mucho más densa en términos de edificios que esta zona, por ejemplo. Esto es, perdón, esto es eje central, esto es reforma y esto es insurgentes. Y estos son los resultados de la velocidad pico en la superficie libre, es decir, a nivel de piso, en el piso cero, en la planta baja de los edificios. Entonces, ustedes pueden ver que en los lugares donde tengo acumulaciones de edificios, y esto creo que lo reportan ustedes, ¿no? ¿Cómo está a borda? Observamos una caída importante de la velocidad a nivel de piso. Eso no significa que en el edificio sea menor el desplazamiento, alguien tiene que pagar el pato de esto, ¿no? Seguramente lo que ocurre se está moviendo el edificio y por acá abajo pues no es menor el movimiento, pero va a regresar la energía de alguna forma y eso es lo que está generando las largas duraciones. Aquí, por ejemplo, en esta región donde tengo muchos edificios, observo aquí, ahorita con los datos es más claro, un tren que más o menos coincide con la frecuencia fundamental de los edificios que tengo por aquí y comparado un registro o perdón, un sintético en esta zona y en esta zona donde no tengo muchos edificios, la duración calculada aquí como la duración de la fase intensa aunque me falta más tiempo es menor en el caso en el que no tengo edificios o la densidad es menor que en el caso en el que tengo una densidad mayor. La pregunta es qué tan bueno o tan malo es el modelo, ¿no? y esta es una de las muchas comparaciones que quiero hacer, todavía no hago muchas, pero este es un dato observado, es la misma componente, si no mal recuerdo es la norte, la sur-norte con una estación que tiene el CIRES en esta zona y la simulación. Si ustedes ven, la primera cosa interesante es que puedo graficar las dos en la misma escala, no siempre ha sido así o no siempre es así. Y la otra es que se observa el mismo patrón, esta misma frecuencia, este mismo tren que tiene una frecuencia parecida al de las estructuras que están aquí. Es decir, lo que creo que está pasando es que se acumula la energía, oscila y después regresa. Llega la energía, se acumula y después se libera. Ya con una frecuencia que depende de la, bueno, se construyen o se destruyen las fases dependiendo de lo que vaya pasando. Bueno, con eso termino. Sí. Esto, si no mal recuerdo es el norte-sur. Debería ser norte-sur. Pero está filtrado, va a ser difícil. Está filtrado a un hertz. Sí. Pero, bueno, tendría que revisarlo, pero acá estoy seguro que sí es el norte-sur. Y, bueno, con eso termino y solo quiero hacer algunos comentarios finales. Pues, tenemos esta infraestructura ya implementada en el Instituto de Ingeniería y la evidencia que tenemos es que el movimiento de los, la inclusión de los edificios o la interacción que tienen los edificios es importante. Todavía no hemos cuantificado qué tan importante es en las largas duraciones y comenté muy brevemente lo del multitrayecto. lo del multitrayecto sí es muy importante. Sí hay una parte relevante, además del efecto regional que tiene que ver con los rebotes, los múltiples que ocurren en el Valle de México, al menos con lo que vemos en el modelo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pensamos hacer? Hay un trabajo ya un poco avanzado en incluir un análisis detallado de los resultados, tener estructuras más realistas, en este caso son cajas. Y estuvimos trabajando el año pasado, un poquito lo hemos abandonado, en incluir ya estructuras con vigas en el modelo tridimensional. Ahorita, en este momento, podemos hacerlas desacopladas, pero eso no es lo interesante, sino más bien desacoplarlas. La otra cosa que queremos hacer es llevar esta investigación a la estimación de pérdidas en la Ciudad de México. Llevar esto a la generación de mapas que puedan ayudar a mejorar los sistemas que tenemos ahora en ingeniería para determinar daños. Y, claro, necesitamos mejorar nuestros modelos de velocidades y en esta línea tenemos un estudiante trabajando en la tomografía de onda completa del Centro de México utilizando tanto las redes del servicio sismológico como la red de movimientos fuertes de ingeniería y tenemos esta propuesta que estamos platicando con el servicio sismológico y con este instituto para hacer un experimento en el que vamos a mapear la estructura en la zona del lago en el Distrito Federal y también con la Facultad de Ingeniería de Zimartín. Ya los metí, ya le di el balconazo aquí. Bueno, la idea es tener un modelo tridimensional de la zona. En ingeniería tenemos aproximadamente 20 sismómetros de banda ancha para hacer experimentos y con geofísica y la facultad tendríamos alrededor de 40 que iríamos moviendo para obtener estructura haciendo cross-correlaciones, SPAC, tenemos equipo para hacer reflexión en ingeniería, hacer algunas reflexiones o SPACs en línea dependiendo de lo que se pueda hacer y esto en el corto plazo. Y bueno, pues con eso muchas gracias. Vamos pues a reiniciar después del el cabecito que nos tomamos y desde luego pues nos da mucho gusto que continúa ahora nuestro buen amigo el doctor Jacobo Bielak. Nada más que ahora voy a decir el nombre de su plática en inglés. End to End Airquake Simulation An Example of Verification Validation and Multiscale Modeling in Computational Science and Engineering. Jacobo. Gracias. Tengo micrófono Ismael. Muchas gracias. Bueno, pues es un honor estar aquí hoy con ustedes. Antes que nada pues quiero agradecer al doctor Herrera la invitación a estar aquí y volver nuevamente a la UNAM y visitar a nuestro instituto vecino en vez de donde yo trabajé por años y agradecer la presencia de todos ustedes incluyendo a las personas donde está mi primer profesor el doctor Esteva con quien me gradué como ingeniero entonces es una ocasión muy especial también se me ocurrió un comentario mientras hablaba Leo cuando recién empezamos a trabajar en este tipo de problemas de simulación de movimiento del terreno en en cuencas en grandes valles todavía vivía el doctor Rosembluth y entonces esto ya lleva mucho tiempo primero empezó en dos dimensiones modelitos muy pequeños y él una vez me preguntó oye ¿crees que algún día podrás hacer podrán estudiar la ciudad de México el valle de México y yo le dije ese es mi sueño y sí porque en realidad ese era es que este es un caso ideal y donde es de los lugares más importantes en el mundo en donde estos tipos de efecto tienen lugar y como vimos hoy en la plática de Leo bueno el sueño todavía no está totalmente realizado pero en camino y yo creo que todavía llegaremos a bueno él seguramente lo va a llegar a ver yo también espero llegar a ver cuando ya esté en uso y hayamos aprendido muchísimo más entonces en realidad lo que ustedes ya vieron hoy en la plática de Leo las dos están un poco ligadas es una aplicación importante y lo que yo voy a hacer es darles como un vistazo a vuelo de pájaro general de la metodología no en el detalle que lo dio Leo algunos de los puntos importantes que Leo mencionó pero yo voy a enfatizar más por ejemplo de verificación validación y también algo sobre la cosa esta de modelado de multiescala y como el doctor Herrera me había dicho que pues un interés aquí muy importante es el de computación a gran escala entonces tengo algunos datos y referirme a ellos etcétera para darles una idea de la escala a la que trabajamos en estos problemas entonces esa es la la idea y entonces adelante bueno esto nada más lo muestro para dar una idea global es en general la forma en como hacemos ciencia e ingeniería pero esto es principalmente ciencia en muchos campos en donde uno tiene el mundo real y se modela y entonces es una elipse en donde en la que uno construye modelos matemáticos trata de verificarlos y voy a referirme precisamente a lo que quiero decir con cada una de las palabras y después se hacen simulaciones y ya que uno verificó que el modelo que uno está analizando es correcto entonces pasa a tratar de hacer validación quiere decir nuevamente observar el mundo real ver si se parece o no entonces modificar los modelos y así seguir adelante y cada vez ir mejorando la estimación de la realidad entonces esta es la idea y entonces consta de estos dos pasos principales bueno uno la construcción del modelo de lo que ya hoy escuchamos bastante y verificación y validación entonces claro todo esto lo voy a hacer enfocado a una aplicación en particular que es la que ustedes ya vieron y lo divido en dos partes una es el movimiento del terreno hablaré un poco acerca de la metodología después voy a hablar sobre verificación y validación y más adelante pasar a una vez que ya hemos hecho los dos primeros pasos acerca del movimiento del terreno el introducir las estructuras que lo que yo voy a mostrar aquí es como de juguete comparado con lo que Leo ya les mostró nosotros queríamos ver casos idealizados inicialmente entonces y también hablar un poco de la metodología cómo podemos hacerlo para que si uno quiere modificar los modelos de los edificios cómo hacer nuevas simulaciones sin tener que volver a repetir todo el movimiento del terreno y sea más práctico y mostrar una aplicación entonces esa es la organización toda mi toda la información que yo voy a dar está orientada a la zona de los ángeles porque es parte de trabajo que hemos desarrollado en colaboración y como parte de las actividades de Skek Skek es Southern California Earthquake Center y contamos con un modelo de velocidades que se inició el desarrollo de este modelo a partir del del sismo de Northridge del 94 y entonces es un modelo que continuamente se ha estado mejorando y hemos utilizado eso además bueno todos ustedes ya saben que alrededor del 50% del riesgo sísmico en los Estados Unidos está en esta zona dada la sismicidad de la zona y dada la población entonces por eso hay mucho interés en trabajar en esta en esta zona y una gran cantidad de fallas etcétera entonces yo me voy a referir en toda mi discusión cuando hablo de casos prácticos no al caso de la Ciudad de México que es el que más me interesa pero este porque tenemos información y he trabajado en él y quiero empezar con algo de motivación una cosa es la variabilidad espacial del movimiento sísmico ¿por qué queremos saber eso? como les dije muchas cosas de estas ustedes ya las vieron y esto al principio lo que les estoy mostrando está basado en datos esto no es simulación esto es datos tomados en una repetición del sismo del 94 y son tres puntos esta escala es de dos kilómetros esto es un kilómetro esto son un par de cientos de metros a lo más corresponde a estos tres puntos en esta zona en Northridge donde hubo mucho daño y como pueden ver aún en zonas una muy cercana de la otra puede haber variabilidad espacial y eso podría ser importante considerarlo para las distintas zonas bueno México es pionero en estas cosas en la zonificación de las zonas sísmicas quiero también mostrar este edificio fue de los primeros que se estudió en los Estados Unidos es el Hollywood Storage Building que está en Los Ángeles en la parte central y ahí lo instrumentaron y se cuenta con varios acelerómetros algunos en el interior del edificio uno al nivel de calle otro en la parte superior en la azotea y también se cuenta con un acelerógrafo a una cierta distancia entonces se puede comparar la respuesta en el sótano a nivel de la planta baja digamos de la de la estructura y uno que es en el terreno libre como a treinta y tantos metros cerca de cuarenta metros y y lo único que les voy a mostrar con respecto a eso es la la transformada de furia para verlo en la amplitud entonces esto no nos da duración pero lo que nos da es la línea sólida perdón empiezo con la punteada la punteada es en el terreno libre y la sólida es en el sótano es un nivel bajo un nivel más abajo que el de la calle y como podemos ver a frecuencias bajas la presencia del edificio no tiene gran efecto sobre la sobre el movimiento del terreno las longitudes de onda son muy largas y son tal vez mayores que la longitud del edificio entonces el edificio ahí nada más flota pero conforme se aumenta la la frecuencia que es la línea sólida aquí del sótano vemos que hay una reducción importante en la respuesta y esto está nuevamente basado en en datos y sobre esto se han hecho lo que les mostré es un sismo en particular que no sé si lo vieron pero es el de Taft es el Kern County Earthquake entonces esto corresponde a un sismo pero se han hecho estudios y ahí tengo las referencias no las voy a mencionar explícitamente esto corresponde a un número de sismos que ocurrieron en un tiempo dado es el mismo edificio y como pueden ver hay una gran variabilidad pero se ve la tendencia a descender que es lo que veíamos para el temblor que les mostré y estas dos líneas más oscuras corresponden a dos estudios de simulación una es cuando se tenían una estructura que está que tiene una cimentación plana en la superficie y la otra que tiene una cimentación cilíndrica esto es de los 70's cuando estaba muy de moda y se hacía el trabajo semi analítico entonces tenían que ser formas geométricas que se podían analizar matemáticamente entonces esta tiene un semicilindro un semicilindro y son estas y como pueden ver esto va descendiendo con la frecuencia y eso puede ser importante cuando hay modos superiores o para equipo o para lo que para lo que sea entonces esto nada más como base para decir estas cosas son cosas que se han observado y queremos modelarlas y estudiarlas y lo que yo voy a hacer aquí es darles una un panorama general del enfoque que seguimos para estudiar estos problemas más que algunos resultados en particular aunque si voy a hablar de resultados también entonces aquí la idea es lo que le llamé de cabo a rabo que me gustó hacía tiempo que no usaba yo esa expresión porque quiere decir que empieza desde la fuente después tiene la trayectoria de la onda llega a la cuenca o al valle y se tiene la ciudad y la idea es ver qué pasa aquí cuando uno conoce supone que conoce cuál fue la falla y queremos seguir todo el movimiento claro para ello para poder hacerlo y es lo que se ha hecho aquí en México uno tiene que tener un modelo y estas son déjenme decir obviamente en México el comportamiento cuantitativo se conoce desde hace muchos años yo creo que desde los 60's el profesor Herrera trabajó en la amplificación de los estratos con el profesor Rosenbluten en los 60's ¿verdad? creo que 68 entonces el comportamiento general ha sido muy ha sido conocido y eso está ilustrado también acá lo que con el tiempo se ha llevado adelante es tratar de cuantificar y ver cuál es la influencia que puede tener después para el diseño estructural y todavía no estamos ahí pero ya estamos ya está más cerca que en años anteriores y lo que ha sido bien sabido esto está tomado del USGS es que si se tiene una cuenca y estos son materiales blandos el movimiento tiende a ser más fuerte aquí donde había más profundidad y donde el material era más suave y eso se ha observado desde mucho tiempo atrás en California los efectos no son tan fuertes como lo son aquí en la ciudad en el Valle de México son muchísimo menores lo que hemos visto existen pero a nivel menor entonces déjenme decirles algunas palabras acerca de la herramienta ya oyeron ustedes algunos detalles pero voy a agregar una figura y un paso Hércules es un código basado en elementos finitos y ya vieron ustedes que está basado en Octry y la idea es que son cubitos para que todos los elementos sean idénticos entonces es algo como una cosa híbrida entre elementos finitos generales y diferencias finitas porque tiene un patrón pero permite tener tamaño variable y entonces se puede automáticamente el programa decide que es lo que explicaba Leo el tamaño de los elementos basados en la velocidad de cortante local y la frecuencia máxima a la que uno quiere modelar entonces si nosotros fijamos la frecuencia máxima entonces automáticamente el programa va a averiguar cuáles son los valores de la velocidad y de acuerdo a eso va a ir refinando y en algunos casos aumentando el tamaño de la malla para que uno cuente con un número fijo de puntos por longitud de onda ¿Es una estrategia adaptativa? Esa es una estrategia adaptativa nada más una vez es estática se hace una vez y ahí queda no es adaptativa en el sentido general de que se puede ir cambiando según la respuesta del sistema pero esto se hace consecutivamente y como van a ver es bastante rápido entonces se puede hacer como una estrategia que sirve para adaptación entonces esa es la idea fundamental de por qué lo hacemos de esta manera y es muy rápida y les voy a enseñar algunos números entonces el programa el artículo básico hay varios pero esto fue un trabajo en colaboración entre ingenieros y científicos de computación tú es el que nosotros en ingeniería desarrollamos la estrategia la metodología etcétera pero él fue el primero en implantarlo y después ha habido muchas modificaciones y ya mencionaré de hecho aquí entonces uno tiene que tener la entrada de datos que es el modelo de velocidades la zona en la que uno quiere modelar porque puede ser una subzona del modelo existente es todo lo que hay que definir y después dar información acerca de la fuente entonces dar la falla que uno piense considerar todo lo que se necesita para poder hacerlo este trabajo de implantar la fuente en esto eso lo hizo Leo y es algo que resultó bastante complicado no fue tan sencillo precisamente porque todo es en paralelo y no tenemos todo en un solo procesador no cabe a veces son fallas muy extensas entonces después obviamente la secuencia es aquí primero se hace el mallado después se incorpora la fuente después se resuelve y después se hace uno puede seleccionar qué tipo de datos quiere estudiar se pueden hacer datos tridimensionales y entonces requiere un montón de memoria o generalmente hacemos planos pueden ser planos horizontales planos verticales arbitrarios y entonces estudiarlo de esa manera y este se ha usado en nosotros por nuestra propia cuenta y en colaboración con autores de otros códigos en donde hacemos comparaciones que voy a llegar en un momento a ello para verificar que los resultados sean válidos entonces se ha utilizado tanto para verificación como para validación entonces hablemos de esto de verificación y validación primero verificación ¿qué quiero decir con esto? verificación es cuando uno tiene un código y un modelo matemático y quiere asegurarse que los resultados de las simulaciones son correctos que dan los de acuerdo a ese modelo son matemáticamente y numéricamente correctos ¿cómo verificar eso? se puede hacer con modelos muy sencillos comparado con resultados analíticos y entonces uno ve que para lo que esté estudiando obtienen resultados adecuados pero cuando ya los problemas son como estos no hay resultados analíticos para este tipo de problemas entonces la única forma de trabajar es en colaboración con otras gentes que también tienen sus códigos y hacer comparaciones entre ellas y eso es lo que llevamos haciendo ya un buen número de años dentro de esta organización de SCEC y de hecho esta simulación que se llama Shakeout Scenario que es un simulacro de sismo de magnitud 7.8 que corría en una gran extensión de la falla de San Andrés este fue el que se usó como para el primer ensayo que hubo en California para hacer no predicción sino para estudiar y para es lo que hacía Roberto cuando eras el jefe de de Senapred es para el simulacro de sismos y ver como responde la sociedad a esto se me olvidó el nombre un simulacro en donde y después uno quiere seguir todo lo que pasa después de ello y este fue un esfuerzo que fue federal y utilizaron este sismo y el movimiento sísmico que generaron estos tres grupos entonces hubo verificación obviamente no hay manera de hacer validación este sismo no ha ocurrido afortunadamente 7.8 pero se considera que es probable y entonces había que verlo y aquí están las velocidades pico en toda la región estos son como 700 kilómetros por 500 kilómetros son frecuencias muy bajas para esto en ese entonces hacíamos un máximo una frecuencia de un segundo para zonas más pequeñas ahora ya las podemos hacer más grandes les voy a mostrar y obviamente uno tiene mucha información tanta cuanto uno quiera y lo que les voy a mostrar ahora aquí hay una línea punteada que pueden ver y entonces podemos ver cómo varían los telegramas no necesitan ver los detalles todo lo que quiero que vean aquí es cerca de la falla y aquí es hasta los ángeles aquí está en la costa del pacífico entonces en la zona cercana cercana típicamente se ven los pulsos cercanos de velocidad que se dan muy cerca de una falla y conforme la zona va avanzando y encuentra un vallecito se amplifica y también aumenta la duración después sigue adelante aquí no hay valle ya después entra en los ángeles y entonces la onda se hace más complicada perdón habla más fuerte porque tengo dificultad lo que les estoy mostrando es en la superficie esto está medido en la superficie pero doy esto como referencia entonces son los resultados que se ven que se observan aquí bueno esto y el valor de las velocidades de eso voy a hablar cuando vaya yo a validación porque en verificación tú tienes un modelo matemático entonces todo lo que quieres es que te des los resultados correspondientes a ese modelo pero no te dice nada sobre cuál es la realidad entonces para la realidad sí tienes que examinar qué tan bueno es este modelo y entonces continuamente hay que irlo mejorando y entonces por ejemplo en la cosa de verificación aquí pueden ver ustedes tres grupos distintos los voy a mencionar este es el de nosotros este es Rob Graves que en ese entonces estaba en una compañía ahora ya está en el USGS este es del grupo de San Diego Kim Olsen es el líder de este grupo en este aspecto de su simulación estas son las velocidades estos son los desplazamientos y como pueden ver están muy parecidos uno puede decir bueno ya les ya les creemos también puede ver estas son las mismas señales que lo les mostró un poco amplificadas y este era el tipo de concordancia que teníamos si tuviéramos esto para comparación con datos pues ya estaríamos del otro lado pero como van a ver obviamente estamos bastante lejos de eso entonces eso es la verificación esto fue hecho para un periodo de hasta una frecuencia porque cuando medimos medimos la dirección de frecuencia de un Hertz ahora conforme hablamos estamos haciendo el mismo tipo de comparación en California ante sismos reales porque también queremos hacer validación el mismo grupo de los tres todavía seguimos trabajando juntos para frecuencias de hasta 4 Hertz ya para estar más cerca de los valores reales de edificios etcétera entonces el siguiente paso es validación en validación si ya hablamos de algo específico entonces aquí por ejemplo si queremos ver predecir cuál sería el movimiento sísmico en la zona en la región esta es mucho más pequeña son 180 kilómetros por 130 cuál sería entonces el movimiento sísmico en esta zona ante un sismo dado obviamente ni el sismo se conoce precisamente y entonces aquí nosotros usamos un modelo de la fuente de Shaw que él diseñó y el modelo de Skech y lo que queremos eso es lo que es validación vamos a hacer porque ahora ya sabemos que los resultados matemáticos son correctos entonces cualquier diferencia que tengamos con observaciones se deben a errores en el modelo y a errores en el modelo de la fuente y entonces ahí sí tenemos que ver en detalle qué tan bueno era nuestro modelo acá y dónde están si hay dificultades esta zona también tiene una ventaja de que ahora está muy poblada de instrumentos hay una muy buena instrumentación que permite a uno hacer una buena comparación entre observaciones y simulaciones y algunos resultados que les voy a mostrar en particular hay tres modelos que se han desarrollado bajo el auspicio de Skech uno fue es el que les dije que se inició en el 94 pero un geólogo en Harvard con su equipo ha desarrollado otro en colaboración como parte de Skech la H quiere decir Harvard y después le agregaron aquí también un estrato geotécnico este lo tiene automáticamente este no y aquí se lo agregaron y entonces lo que queríamos ver es si alguno cual de estos modelos se comporta mejor por ejemplo comparado con datos antes de entrar en eso quiero mostrarles algunos números del desempeño computacional y del tamaño de estos modelos como vieron este es a 4 hertz en una zona más reducida la velocidad mínima de cortante es de 200 metros por segundo mientras que aquí en la ciudad de México tenías hasta de 20 40 entonces hay hasta de 40 metros entonces para aquí para el modelo de que se llama en inglés CVM son 5 mil millones de elementos 14 mil para los otros dos tienen como 5 mil millones de nodos estos son los colgantes no entré en detalle pero como tenemos un mallado de distinto tamaño entonces hay nodos que están en medio y esos son colgantes y esos no son independientes entonces este número tiene que ser pequeño comparado con este si no estamos perdiendo mucha precisión y nos da menos del 10% estamos muy contentos estos fueron 5 metros 5 metros y medio utilizamos 96 mil procesadores para este para esta simulación esto no lo iba a ayudar en detalle pero como surgió la pregunta anterior entonces es de interés modelamos 100 segundos con 100 mil pasos cada entonces el delta T001 de segundo tardó 3 horas con los 96 mil procesadores con este modelo y en correr el el crear la malla tardó 27 minutos que para un modelo de 180 kilómetros esto es algo muy impresionante dispensen que se los digan yo no hice pero es el mallado generalmente es cosa que lleva a veces meses el mallado de un sistema complejo y esto bueno el hecho de que lo hacemos tan simplificado nos permite hacerlo de una manera muy muy eficiente la fuente que les dije que a mí no es complicada aquí llevo 26 minutos estos tardaron más bueno tienen mucho más elementos entonces aquí está el tiempo total dos horas y media siete casi ocho tengo que ver el tiempo porque rápidamente estas son comparaciones en distintas estaciones entre datos y los resultados de simulación esto es en tiempo estas son las amplitudes de la frecuencia de la transforma de Fourier entonces en rojo es dato en azul son los resultados de simulaciones y están para uno de los modelos este es un sitio aquí está el epicentro esto representa donde está la estación esto si lo veo así nada más a simple vista diría yo que está muy bien no tengo tiempo hemos cuantificado esto hay medidas de error en donde no nada más decir se ve bonito sino tenemos 11 criterios que comparamos espectros a distintos periodos aceleración máxima velocidad máxima etcétera entonces basado en ello se le da una calificación nosotros usamos las métricas de Anderson que fue en realidad un grupo de gente que participó en decir cuáles son criterios importantes yo participé en ello hay otros en donde este está bastante más lejano también se parece en términos generales pero ya se notan más diferencias y vamos al siguiente y aquí estamos en una zona muy cercana sin embargo los resultados yo diría están terribles y esto nos ayuda a tratar de determinar a veces bueno por qué estaba bien aquí por qué estaba mal allá hay que ver analizar la fuente si tiene que ver con la fuente si nada cerca de la fuente está bien pues quiere decir que la fuente está muy mal todas esas cosas ustedes las saben hay obviamente procesos más rigurosos para hacer esto y nada más lo voy a mencionar hay trabajo en esa dirección pero aún los resultados así cualitativos ayudan a tratar de hacer modificaciones en los modelos para mejorarlos rápidamente les muestro en algunos sitios se tienen sondeos y entonces podemos comparar los resultados de la simulación con los datos a profundidad y por ejemplo aquí en este caso aquí están las propiedades que se tenían del modelo aquí estaba en la comparación a profundidad y esto representa la energía conforme se va desarrollando la energía cinética que es la integral de la velocidad y esta es la transformada como ven aquí estaba este es un caso en donde funcionó muy bien y conforme van subiendo ya no está tan bien quiere decir que los estratos y las ondas que llegan etcétera ya son más complejas pero todo esto el hacer la comparación entre datos y y simulación ayuda a entender lo que está pasando aquí hay algunas bandas esta es la banda de frecuencias muy bajas el color esta es la distribución calificaciones arriba de 7 según el criterio que les enseñé en general es buena se considera que los resultados son buenos arriba de 6 ya son buenos arriba de 8 son excelentes y entonces aquí como pueden ver hay 7 8 a frecuencia baja con este modelo y los otros 2 este parece ser el mejor y lo que escuchamos en la plática anterior esto está a distancia los valores este que se obtienen conforme uno se aleja del del epicentro van bajando conforme se aleja uno de la de la fuente hay más posibilidad de error debido al al modelo conforme aumentamos la frecuencia obviamente la calidad de los resultados va bajando y cuando llegamos a los resultados completos las frecuencias más altas pues no son muy buenos quiere decir ahí todavía hay mucho que trabajar ¿cómo se está mejorando esto? uno es como les dije otro se puede tratar esto como un problema inverso y en Keck ahora este esfuerzo continúa un alumno de Tom Jordan antiguo alumno Pochen hizo su tesis en esta dirección hay varios grupos que están trabajando y el modelo sigue perfeccionándose y entonces cada vez ve uno si los resultados mejoran o no déjenme ahora ir entonces a la segunda parte de la de la plática que es el efecto de interacción con un conjunto de edificios y esto sería no tenemos edificios modelos precisos decidimos hacer estos bloques de ahí salió la idea originalmente nada más para tener una idea de cuál es el comportamiento global modelando por ejemplo las dimensiones físicas y que tuvieran el periodo adecuado de acuerdo a esa altura cuál es el periodo fundamental y les mostraré algunos resultados de eso entonces para ello utilizamos este este sismo todo lo que les voy a mostrar es para un caso particular entonces esta es la zona de cómputo para simular el sismo esta es la falla y aquí ven una esquinita esta es la zona de interés en donde queremos ver suponiendo que ahí hay edificios cómo se comportan en esta zona esta es la falla que utilizamos esta es de si mal no recuerdo si aquí está de Graves & Pitarka para modelar el sismo entonces lo primero que hacemos dividimos el análisis en antes de entrar en el análisis esto da una distribución de la velocidad de cortante en la superficie libre entonces aquí estamos donde hay una combinación suelo relativamente blando en Los Ángeles los suelos más blandos tienen alrededor de 200 metros por segundo en ocasiones se da y estos 200 metros por segundo son muy someros entonces es un suelo muchísimo más duro que el que se tiene obviamente aquí y entonces esta es la zona de interés que después la amplificamos y aquí es donde queremos colocar distintas estructuras el caso que hemos hecho y que les voy a mostrar está aquí en donde había combinaciones de distintos suelos y les voy a mostrar aún esto es de 5 kilómetros por 5 este es de 5 por 5 este es de 1 por 1 después les voy a mostrar un detalle entonces la idea general para hacer el análisis de este sistema como lo que uno aquí en una zona digamos en una zona del distrito hay edificios en construcción o uno hace modelos que después pueden cambiar no queremos volver a repetir el análisis de la simulación del movimiento del terreno y poner una estructura distinta acá y hacer todo vieron que eso lleva no sé cuántas horas entonces la idea es dividir el análisis en varias partes es donde le llamamos escalas distintas entonces esta es la escala grande en donde tenemos el modelo completo después registramos el movimiento sísmico en una zona pequeña y después consideramos nada más la zona pequeña para hacer el análisis de la estructura que es precisamente lo que Paco había preguntado entonces primero el movimiento en el terreno libre esta es la región aquí se ve cómo va avanzando esto es en tiempo instantáneas cómo va el movimiento aquí se ve aumentado para distintos instantes cómo van avanzando las ondas bueno sí de hecho pues aquí se ven que van avanzando y lo que hicimos para ver cuál es la distribución espacial en un kilómetro entonces tenemos este la zona donde queremos poner las estructuras aquí se los voy a mostrar y entonces tenemos una diagonal y podemos no les mostré en la figura pasada es importante déjenme ver si lo tengo aquí nada más quiero hacer la observación vean en esta esquina este color está un poco más oscuro que el de la esquina este suelo estaba más duro y como ven los cuadritos aquí esa es la escala de nuestro cálculo y aquí está más más blando y lo que vamos a ver cuando les muestre por ejemplo en las aceleraciones que son velocidades que les enseñé aquí va a estar distinta la respuesta una vez que el suelo se hace ya más más duro entonces esta esquina corresponde a la zona blanda y como ven nada más así observándolo está más alta la respuesta y un poco más larga y aquí ya el suelo está más rígido y aquí es como va avanzando la onda lo que hicimos acá fue ver la transformación de Fourier y la variabilidad del terreno como está el modelo es en azul y ven aquí dos colores en un momento les explico lo que son entonces otro beneficio que uno puede tener de la simulación esto puede ayudar a cuantificar la incertidumbre por ejemplo porque cuando uno obtiene resultados de la distribución en un sitio basado en las estadísticas bueno puede ver cuánto había aceptando la validez del modelo es decir cuánto había este variado en esta en esta zona a lo largo de esta transversal también tenemos el azul representa el promedio de todos los análisis hechos en todos los en todos los puntos estos y también tenemos una roja que para tratar de simular comportamiento no lineal seguimos las reglas bastante comunes en ingeniería geotecnia en donde cambiamos la rigidez y la cantidad de amortiguamiento de acuerdo yo no estoy muy de acuerdo con ello pero da una idea general es mejor hacer un análisis no lineal pero da una idea general y entonces cambiamos es el tipo de cómo funcionan programas como shake etc entonces medimos las deformaciones cambiamos las propiedades de acuerdo a ello y entonces tenemos nuevos suelos que en este caso por ejemplo llega hasta tener 100 metros por segundo en vez de en vez de 200 y este es el promedio que obtuvimos y la variabilidad la pueden ver aquí en en la zona en la zona rosa al mismo tiempo quiero hacer la observación que en realidad esta forma se parece un poco a la que observimos que era en el déjenme regresarla no corresponden exactamente a las frecuencias pero bien el comportamiento este que obtenemos para los ángeles comparado con este bastante bien y con picos semejantes entonces voy a ir un poco más rápido les voy a mostrar algunos resultados entonces aquí lo que queríamos es ver cuál es la influencia de una estructura sobre otra no de edificios reales o no de conjuntos ya reales sino si todos fueran iguales como hacer un estudio paramétrico suponiendo que tuviéramos un conjunto de multifamiliares que son iguales ver qué pasa cuando los colocamos entonces no lo voy a dar en detalle nada más les quiero dar como les dije al principio esto es para tener una idea general hay un artículo si están interesados les doy la referencia tenemos bastantes más resultados ahí que se publicó el año pasado y aquí nada más quiero enseñarles la idea general entonces antes de mostrar resultados la metodología la metodología es lo que ahora se ha dado por llamar nosotros el método también es dominio del dominio reducido porque la idea es de que uno hace el análisis de todo esto es lo que nos interesa hacer es el problema que queremos resolver pero la forma de resolverlo es en dos pasos en el primer paso se estudia el movimiento del terreno libre de hecho sin la presencia de los de las estructuras y aún hasta puede ser sin el valle si después uno pone el valle en un segundo paso y se hace el análisis este se hace una sola vez y después se define una frontera que consiste en dos capas que están aquí en la que uno rodea la zona de interés en donde se almacenan los desplazamientos a veces también las aceleraciones y velocidades pero una depende de la otra es suficiente almacenar uno y entonces uno calcula bueno registra los valores acá del movimiento sísmico que después en un segundo paso aquí se utilizan para construir fuerzas que se aplican de excitación al segundo paso en donde va a ser una zona reducida en donde uno ya nada más corta en la región de interés y pone fronteras absorbentes aquí y esta idea es una que se ha manejado desde hace muchísimos años de hecho Ismael este uno bueno este no es la base está aquí y esto era algo que se utilizaba también otros en sismología pero es algo que nosotros trabajamos hace así se manejan y entonces entonces y es el artículo que motivó ahora recientemente que nos pusimos en contacto tú y yo sí porque entonces esto es algo que hicimos no esto pero el fundamento de lo que lleva esto eso es lo que porque aún la idea de que por ejemplo se necesita hacerlo en dos hay muchas maneras de hacer las cosas cuando uno hace ecuaciones integrales generalmente se usa una sola superficie en elementos finitos es más conveniente hacerlo con dos no voy a entrar en los detalles aquí pero ello nos permite introducir la excitación sísmica dentro de la región de interés sin volver esto puede ser una fracción de la zona original de hecho tengo aquí algunos datos también para mostrarles rápidamente este es el paso uno para el caso de Northridge en donde teníamos 80 kilómetros el número de elementos son dos mil millones etcétera llevó contamos generalmente en unidades que es multiplicando el número de horas por el número de procesadores porque eso es lo que pagamos que necesitamos conseguir dinero para poder hacer estas cosas no dinero conseguimos unidades de las computadoras esto llevó 270 mil unidades quiere decir una sola simulación del movimiento sísmico aquí el paso 2 hicimos 30 simulaciones en donde todas llevaron 23 23 mil unidades entonces esto da una idea además esto nos permite cambiar los edificios hacer modificaciones etcétera sin tener que volver a calcular el movimiento en el terreno libre y aquí nada más para darles una idea muy general de qué es lo que pasa cuando tenemos distintos arreglos cuando están más juntos separados y aquí no llegaban a la zona donde el terreno está muy blando estos están en la parte más blanda que les enseñé esto representa la reducción en la respuesta con respecto al movimiento en el terreno libre cuando no había edificios y aquí en esta zona llegó a ser hasta el 40% claro es importante ver también en qué frecuencia eso ocurre este es en el movimiento máximo medido en la velocidad en pico nada más igualmente para dar una idea general aquí tenemos dos tipos de edificios estos son los edificios bajos y aquí están en frecuencia tienen 3 Hz de periodo fundamental aquí tenemos los edificios más altos que son como de 100 metros como de 40 pisos en donde el periodo fundamental era como de 0.27 lo que esto representa son las funciones de transferencia del movimiento del terreno en la estructura dividido por el terreno en el campo libre entonces para frecuencias bajas no pasa nada después hay una reducción y después esto vuelve a aumentar y llega así de hecho este resultado es idéntico algo que yo obtuve en mi tesis doctoral cuando estudié interacción sobre estructura y no tuve que usar cuántos 280 mil unidades entonces la computadora nos ayuda en otras cosas pero hay que seguir pensando esto es para esta estructura sencilla en las dos direcciones este es para un edificio ya más alto en donde dije este es el periodo fundamental y estos son los periodos las frecuencias altas y como pueden ver va bajando conforme se va aumentando la frecuencia y cada vez tiende a ir más bajo los que les enseñé antes que eran analíticos llegaban hasta cero y después subían eso es porque no tienen amortiguamiento esos tienen amortiguamiento no bajan totalmente y también aquí ilustramos cuál es el intervalo esto es de todas las estructuras en esa zona lo que les estoy enseñando aquí en los colores en las líneas fuertes son las medias entonces este es el intervalo de variación que había para entonces en frecuencias bajas no había mucho este era el movimiento del terreno en los dos casos ¿qué pasa en las estructuras? bueno nuevamente entonces esto era lo que se observó la tendencia es la misma entonces estamos satisfechos de que está representando aproximadamente el comportamiento general esto representa el movimiento en el último piso de la estructura en los dos casos la apunteada es cuando uno pone en la base de la estructura rígida la excitación que se midió y las otras la azul era para el suelo que como tenemos el modelo de los ángeles de velocidades y este era por el suelo modificado y lo que se obtiene es nuevamente lo que ya sabemos el periodo fundamental se reduce en este caso esta es una estructura baja donde la interacción es relativamente alta la estructura rígida la amplitud también disminuye por el efecto de radiación de las ondas y en las dos direcciones esto ya es por el edificio más alto en donde la interacción sabemos es de menor importancia en el periodo fundamental y se ve que aquí hay algo de importancia pero si es muy importante esto esta parte es algo que también se ha observado Trifunas lo observó en el edificio del Hollywood Storage Building tenía en este tipo de comportamiento en donde esta era la respuesta sin tomar en cuenta la interacción y estas tienen la presencia de la interacción quiere decir que en las frecuencias altas si parece haber una reducción general que sabemos es cierta las ondas que van llegando son de longitud pequeña que chocan contra las estructuras que las ven como más grandes o conjuntos de estructuras y entonces tienden a filtrar en este caso no solo el movimiento del terreno sino que también llega a reflejarse en la respuesta de la estructura y entonces por ejemplo cuando uno tiene equipo de frecuencias altas o para estructuras como reactores nucleares pues esto puede ser más importante bueno déjenme terminar mostrándoles dos animaciones una que corresponde ahí si pusimos distintas estructuras esto es más o menos representa un número de edificios la forma y la altura en la ciudad de los ángeles en el centro de los ángeles y entonces lo que hicimos fue colocar esas estructuras en nuestra zona y lo que les voy a mostrar en esta animación las estructuras están presentes en las dos pero el análisis aquí es la simulación sin las estructuras presentes es el movimiento en campo libre y este es con las estructuras presentes entonces va a llegar la onda y aquí va a ser lo que nos sirve como referencia y esto es el efecto que las estructuras están teniendo en el movimiento al nivel del terreno entonces observen al principio no pasa nada después ya se ve que estas empiezan a afectar el movimiento no se como ahí va ese movimiento horizontal por supuesto en velocidad aquí ya empiezan a haber diferencias en aquel está muy regular este ya no tanto bueno eventualmente ya las ondas pasan porque aquí no hay una cuenca grande vayamos a la siguiente entonces aquí lo que van a ver ya con las estructuras encima y entonces vamos a ver como están vibrando las estructuras y esto incluye todo el efecto de interacción todo primero llegaron las P después las S y ahí venan las bueno bueno entonces ya nada más para concluir dando resumiendo de los temas sobre los que les he platicado entonces uno era la verificación en este nuestra conclusión en general y ahora que estamos trabajando en 4 Hz se los muestro y suena muy fácil pero en realidad el llegar a que cuando recién comparamos los resultados muchas veces no se parecen porque tenemos el modelo un poco distinto la forma como muestreamos etcétera o errores pero sabemos que esta parte de verificación ya hay acuerdo entre los distintos grupos de modelación las simulaciones son confiables dado un modelo uno obtiene simulaciones confiables en validación razonable cuestionable y hay necesidad de mejorar el modelo de velocidad y los modelos de fuente y estas simulaciones como dije antes pueden ayudar a guiar el proceso de inversión en el estudio de efectos de sitio con ciudad bueno esto puede tener el potencial tal vez en la ciudad de México mayores ya se verá una vez que haya más resultados aún con lo que yo hay definitivamente más que en Los Ángeles en donde el movimiento del terreno en donde la presencia de estructuras puede influir el movimiento o influenciar el movimiento del terreno en áreas urbanas y después puede reducir el movimiento en la base de las estructuras o de la respuesta de la estructura y como se las mostré era medida en el techo en la azotea especialmente en frecuencias altas factores que hemos visto varían entre alrededor de 1.2 a 3 en los peores casos y como conclusión de esto es que las simulaciones bueno pueden proporcionar una descripción detallada del movimiento del terreno y de la respuesta estructural obviamente que tan buena bueno tan buenos como sean los modelos y es posible evaluar cantidades o propiedades que uno quiere por ejemplo como la rotación del terreno como tenemos modelos se puede medir lo que uno quiera aquí no lo hemos mostrado pero obviamente todo esto se debe tomar como un grano de sal porque todavía no estamos en el punto en donde bueno si quieren les puedo contar algo ya se está usando no en total pero se está usando ya para modificar las reglas de atenuación en los reglamentos de California que como proxy como equivalente donde no hay datos la simulación ya está ayudando a ver cómo varía el movimiento etcétera y ya se está empezando a incorporar pero obviamente se necesita tener continuamente mejorar los modelos que uno utiliza pues el fin muchas gracias por su atención aplausos gracias aplausos a a a a Gracias por ver el video.